En los próximos minutos hablaremos de cómo las medidas fiscales de las grandes potencias podrían impactar la política de atracción de inversiones de Panamá. 130 países y jurisdicciones se integraron en un nuevo plan de la OCDE orientado a reformar las regulaciones fiscales internacionales y a garantizar que las empresas multinacionales paguen un porcentaje de 15% de impuestos donde quiera que operen. El pacto acordado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, busca limitar la competencia fiscal. La propuesta busca una mejor distribución entre los países de los derechos tributarios sobre las actividades de las grandes multinacionales. Este acuerdo está dividido en dos componentes. El primero va dirigido a los gigantes tecnológicos y el segundo promueve la creación de un impuesto corporativo para multinacionales. El Ministerio de Economía y Finanzas explicó que el acuerdo con la OCDE no obliga a los países a agravar con el 15% y que no es algo que se esté discutiendo actualmente en el gobierno. El impuesto está diseñado para dar a los gobiernos que requieran recaudar los ingresos fiscales indispensables para sanear sus presupuestos y sus balances y al mismo tiempo invertir en servicios públicos esenciales en esos países y en infraestructura y otras medidas. Según la OCDE, Panamá ha aprobado leyes especiales que dan incentivos para el establecimiento de sedes regionales, multinacionales, regímenes especiales para zonas francas y para áreas económicas especiales buscando inversión y empleo. Veamos algunas. Bien, la Ley 41 de 2004 que crea el Área Económica Especial Panamá-Pacífico en la antigua base de Howard. La Ley 41 de 2007 por la cual se crea SEM, que establece incentivos para la creación en Panamá de sedes de empresas multinacionales. La Ley 32 de 2011 que establece incentivos para el establecimiento de operación de zonas francas. La Ley 6 de 1998 que establece el contrato para la operación de la ciudad del saber. También tenemos la Ley 8 de 2016 que reorganiza la zona libre de Colón. La Ley 19 de 2001 que crea la zona franca de Barú. La Ley 159 de 2020 por la cual se crea EMA, el régimen especial para el establecimiento y la operación de empresas multinacionales para la prestación de servicios relacionados con la manufactura. El año pasado el presidente Lauretino Cortizo sancionó esta última de esas leyes especiales promovidas desde su gobierno. Los ministros de Comercio, Industrias y de Desarrollo Laboral hablaron de los beneficios de la legislación de EMA. Estamos convencidos que este régimen creará un nuevo sector de la economía que la hará más dinámica a través de la creación de plantas de producción, beneficiando y desarrollando diversos polos a nivel nacional. Nosotros hemos estado hablando de que este es un modelo también de las empresas multinacionales que hemos estado trabajando ya y que tenemos experiencia en Panamá y estaríamos hablando de alrededor de 7.000 empleos. Y la importancia también de esta ley es que permite que las empresas puedan ser establecidas en diferentes lugares, no necesariamente en áreas especializadas como Panamá Pacífico, que también tiene empresas y que tiene un régimen especial, sino que puede ser instalada y creo que podríamos mirar hacia el interior del país y esto para nosotros sería muy importante. Con estas leyes Panamá sacrifica su recaudación de impuestos para generar inversión, economía y empleo, pero los países poderosos de donde provienen estos capitales lo ven como una amenaza. En reciente reunión, los líderes de finanzas de los países del G20 indicaron que el gravamen corporativo global mínimo de 15% tiene como propósito prevenir que las compañías grandes utilicen paraísos fiscales con bajas tasas de impuestos. La secretaria de Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen, dijo que la propuesta pondría fin a una competencia internacional de impuestos contraproducente en la que desde hace años muchos países han rebajado sus tasas para atraer las compañías. La decisión final se tomará en la cumbre que el G20 celebrará el 30 y 31 de octubre en Roma. Según los cálculos de la OCDE, con estas medidas para sus miembros podrán recoger unos 250 mil millones de dólares de las corporaciones. Es momento de hacer una pausa, pero al volver hablamos de cómo esto impactaría a Panamá.